¿Cómo estamos de ánimo, Pedro, para empezar? Bien, bien. Bueno, pues partido de vuelta con un resultado ajustado. Teníamos que venir a nuestra casa a ganar el partido y tampoco cambia tanto. Lo único que tener alguna precaución más a la hora de tratar de no encajar. Pero el equipo está bien, está preparado para afrontar el partido con muchísimas ganas y si por algún casual, esperemos que no sea, encajamos uno, meteremos tres. O sea que esa es la mentalidad que tenemos para este partido. ¿Estáis convencidos por el partido de Ida que sois capaces de ganar? ¿Este partido se ha marcado un gol? Sí, bueno, es un play-off, cada partido es una película diferente. Lo de la eliminatoria anterior creo que no tiene nada que ver con esto. El partido de Ida es un partido superigualado, que al final, bueno, pues pequeños detalles hacen que se decante hacia un lado o hacia otro. Creo que no hicimos nuestro mejor partido y estuvimos a la altura del rival. No merecimos perder y jugando en su casa. Lo único que necesitamos es dar nuestro mejor nivel y no tengo ninguna duda de que va a ser así y que somos capaces de pasar esta eliminatoria. En los últimos cinco meses, Coulibaly ha metido un gol, en los últimos tres, Guioni ha metido un gol. A pesar de eso, habéis remontado 11 puntos. Pero claro, da la sensación que ahora en los play-offs nos llegan. ¿Hay que salir al abordaje para la remontada o hay que esperar? ¿Qué hay que hacer? No, los han estado guardando para el partido del domingo. O sea que no me preocupa. Ya te digo que el play-off no tiene nada que ver con la liga y cada partido es una película diferente. No les han metido primero, les meterán el domingo. En esa película, Pedro, el guión pasa de nuevo por contemporizar, esperar, es una eliminatoria de play-off o va a ser un poquito más arriesgado el equipo a la hora de buscar la partida de rival. No, nosotros vamos a ir a por el partido desde el minuto uno, tratando de controlar sus contraataques, que tienen gente por fuera que sale bien a la contra, pero vamos a ir a por el partido, no vamos a especular, vamos a tratar de ir a por el partido desde el primer momento. El factor físico puede ser determinante. Allí pareció que ellos llegan justos al final. Sí, pero mira, esto es la típica frase de que el fútbol es así. En el momento que mejor lo teníamos encajas un gol y lo complica todo. Lo que sí tenemos que tener es máxima concentración desde el principio hasta el final, porque es un equipo que nos va a jugar directo, que permanentemente nos la va a estar poniendo cerca de nuestra defensa. Máxima concentración en todo momento para no cometer un fallo que a estas alturas puede ser definitivo. Se ha comentado en alguna ocasión que la angustia de jugar en casa os ha hecho daño. En este caso, además, es una final. Si no ganáis, se acabó la temporada y se puede decir que se acaba con fracaso. Hoy ha salido ahora mismo el psicólogo de dar una charla. No sé si estáis intentando convencerles de que no pasa nada. No, sí pasa, pero la vida hay que afrontarla como viene, sin esperar nada de ella y asumiendo lo que nos depare. No hay más. Creo que hemos tenido la capacidad de ir aprendiendo cada semana, de aprender deprisa, porque aquí no hay tiempo. Tenemos la experiencia del día del Reus, que a los diez minutos tuvimos un contratiempo y nos costó sobreponernos. Como digo, no hay tiempo y hay que aprender. Esperemos que la experiencia de la anterior eliminatoria nos sirva para afrontar esta. Que seguramente nos van a estar esperando nuestra gente, que eso no nos genere ansiedad, sino ganas de competir. Y esperemos que sea así. Si por ti fuera esa extra presión, ¿descartarías cualquier tipo de anomalía, tipo ese recibimiento? ¿Tú cómo lo ves, viéndolo anímicamente como son los jugadores, y cómo pueden acusar la presión añadida de que es el partido más decisivo de la temporada? Esto es una maravilla. Y tienen que disfrutar de la experiencia. Llegar al Sardinero y tener a todo de urgente, te tiene que hacer bien, no te tiene que hacer mal. Y ya te digo que tenemos que aprender de las experiencias que vamos teniendo. Y bueno, vamos a tener a nuestra gente a muerte con nosotros. Hemos sido capaces de afrontar un partido en su casa, y ahora les toca venir a ellos a al Sardinero. A ver qué pasa. Pedro, ¿puedes dar alguna clave en el sentido de cómo vas a reorganizar el equipo sin Álvaro Peña? Bueno, hemos estado trabajando toda la semana a puerta, a cerrar, y no vamos a decir nada. Pero vamos, que ya te digo que no vamos a hacer ninguna locura. Hay gente que es capaz de suplirlo, y bueno, cambiaremos alguna cosita, pero no mucho. Oye, tú, en tu carrera como futbolista has jugado muchos partidos de alta tensión, con cosas importantes en el juego, pero esto es a lo mejor la primera vez que como entrenador tienes una final de este nivel. ¿Qué tal lo estás llevando? Porque supongo que también es un tema que afecta como entrenador. Bueno, no es mucha diferencia a lo vivido como jugador. Al final yo creo que es una cuestión del carácter de las personas. Siempre me gustaron este tipo de partidos cuando era jugador, y como os he dicho antes, esto es una maravilla, tener la posibilidad de tener una experiencia como esta. Y voy a disfrutar del partido, vengo disfrutando de este playoff, y bueno, con el convencimiento de que al final del partido vamos a tener algo que celebrar. Disfrutar del playoff me parece demasiado. Sí, porque disfruto de lo bueno y de lo malo que me pasa. Cuando me pasa algo malo, lo mismo, sumo experiencias y aprendo. Y creo que es un privilegio el tener la posibilidad de tener este tipo de experiencias, de tener este tipo de sensaciones y de sentimientos, y se tiene en partidos como estos. Y bueno, creo que soy muy afortunado en la vida de poder tener estas sensaciones. ¿Quiere llenar tiempo el partido? Sí, sí, está entrenado con total normalidad, y forma parte de la gente que está disponible para afrontar este partido. ¿Y para este partido decisivo le planteas como lateral, como centrocampista? Bueno, ya he dicho que no voy a decir quién va a jugar ni quién no va a jugar, pero bueno, que está, es disponible. ¿Mensaje para la afición? A la afición poco se la puede decir. Que, como les pido a los mismos, que sean ellos mismos hasta el final, en cualquier circunstancia que se nos presente, pues a la gente lo mismo. Pues agradecerle lo primero, todo el apoyo que nos han dado a lo largo de la temporada, y que sigan siendo ellos mismos, que nos han llevado en volandas en muchas ocasiones, y que necesitamos que el Cádiz tiene una afición buena, que vean lo que es el Sardinero. ¿Es el típico partido en el que el Cádiz se tiene que preocupar mucho más de Racing que nosotros de rival? Bueno, es un partido de fútbol, ellos se preocuparán de lo nuestro, y nosotros de lo de ellos, pero ya te digo que vamos a salir a por el partido sin especular, y bueno, le tenemos trabajado, sabemos dónde son fuertes y dónde son más débiles, y bueno, ahora lo difícil es el verde, tratar de ponerlo en el campo y ser capaces de imponernos. Muy bien, gracias. 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 Gracias.